¿Qué es el poema de la Casa Duende? ¿Qué bandas vamos a tocar, por favor? La Santa Social Jack y los Inestables O sea, falta todavía Chacruna también, recién comienza Queremos que también esté el John que no trago la bebés inquietosa ya está llegando ya, hemos venido por eso hemos venido a probar el ayahuasca que tiene ese agua rata va a ser una mesada también todo tiene que terminar con una mesada ahí estamos en el cielo de mi amigo Rata que nos ha invitado a su aguadito también un aguadito que está bien simpático siempre queda la gente muy hospitalaria La Casa Duende entonces esto recién comienza, no se vaya porque va a continuar la juerga, como se dice, hablando de los nueve años de la Casa Duende y acá va un texto que he escrito por esta situación, los nueve años de la Casa Duende yo he venido hace cuatro o cinco años después me invitaba no podía venir por la distancia y bueno, ahora estoy viniendo acá con mis señores de Puente Piedra estamos de cono a cono ¿no? como le estaba diciendo, del cono norte al cono sur pero igualito estamos, estoy acá ¿no? representando el fanzine poeta de la FATO fanzine de contracultura y arte contestataria ¿no? de la gente de Quilca nosotros siempre nos movíamos por el Averno y por todos los locales del centro de Lima también los invito a todos vamos a hacer un concierto el viernes 18 de septiembre en la parroquia Restobar que queda en Rufino Torrico 893 ahí vamos a presentar un concierto con cinco bandas subte que están apoyando las nuevas bandas subte estaremos con la banda Destrucción Dextrosa Plagas Marzo 3 y Autodestrucción y varias bandas que van a estar ahí con el fanzine presentando la edición número 105 del fanzine ¿no? poeta de la FATO bueno, ahora les voy a leer unas líneas mientras se va armando la próxima banda creo que va a tocar bueno, dice así Casa Duende 9 años de resistencia es un triunfo llegar desde el fin de mi mundo a este fin del mundo a este antro lupanar lenocinio del arte suburbano marginal rincón infernalmente cálido de bipolar inspiración contestataria radio del migrante marginal hecha arte eyaculadas de todas las sangres ayahuasqueras y toleras pisqueras cañeras óleo imprimante aguarrás floripondio chacrún y versos onomatopédicas noches de alcoholemia poesía de todas las calañas que se respiran junto al saumerio escán de un santo troncho escondite guarida de los nómades artistas teatrales de los drogadores y rapsodas perdidos en el tiempo y del espacio casa duende puerta interdimensional del arte callejero al estar aquí soy un viajero más del aquí y ahora del aquí no es ningún lugar no existe pero es se está y no se está materializándonos en el homograma suspiro mental de las palabras que se respiran drogan y hieden a nuestra riqueza la miseria la miseria de ser tercos estar aquí peleando a la contra de ser verbos de vicio sacrosantos paganos profanos insanos inmundanos bautizados por el vicio que nos malparió lacras eternas joyitas huayquis mochileros paseros recurseros ropavejeros de ser o no ser narcotraficantes de poesía los poetas del asfalto nos auto llamamos narcotraficantes de poesía narca poesía escapismo de los habitantes de esta nada tan abismal de escribir tuberculosos sin zapatos y locos sin techo al encanto a la musa mal llamada puta sitio que no existe p de puta p de prostituta p de perra del Perú con mis falsos de rica cocaína blanquita y versicular asfaltera sabemos ser paseros de sucia y realista poesía de los que no tienen voz ni reglón de los que no tienen máquina de escribir pero sí mucha tinta y toner mental para crear mundos paralelos que escapan y superan a la gran putísima realidad irreal quisimos seremos y somos los brazos y el marketing de los que no tienen ni 10 céntimos para invertir en artes gráficas ni para el papel bon ni para fotocopiar ni para piratear porque piratear es nuestra realidad nuestro modo vivendi fotocopia de nosotros mismos somos una fotocopia andante en video viral no tenemos fichas euros, soles, sencillos, drilos ni plata para sacar un libro he ahí nuestra subversión poética peleando a la contra como el viejo asqueroso chinasqui chelasqui jambuco artau erra barro etcétera tiene miles de rostros miles de caras como tú como yo aquí ahora y se encarna aquí en ti aquí ahora la poesía el vicio de la poesía y no podrás concebir tu insana vida si no coges un crayón tempera turquesa y garabateas refiteas un sórido verso en el ecrán en blanco de las mentes nuevas de la virginidad del himen poético mental menstruar arte sangre poesía versos como enfermedad terminal de los enfermos poetas ulcerados líneas de mi expresión de mente histérica histriónica paranoia que me pude las horas de cremosa pustonada a la media noche de un orgasmeo más vil a la sacrosanta ramera de la poesía que sea acorde punteo haiku anagrama palindromo danzando desnuda al diáfalo concha verga raja diosa dios es dios serpiente kundalini bersebut asmodeo bandarena etcétera de no existe un minuto ahora tiempo de repetirnos multiformes omnipresentes todos millones y clones psicotrópicos confluyen aquí en este viaje mental astral con todo este peligro lleno como un buen rock and roll que estaremos disfrutando ahora que no es más que visiones de la ninja yahuasca para seguir alucinando más poemas impoetizables en el purgatorio aljala ades claustro calostro de tus escondrijos cueva campo de concentración de artistoides para jugulares postergados casa duende se respira la poesía el arte hace nueve años esperemos que continúe que siga como una raja tajo pipa pija excema hongo humo semen morines flujos en tu interior saca lo mejor o lo peor de ti pero lánzalo al vacío lánzalo al vacío de las mentes comparte tu poesía pirateala fotocópiala como lo hace el fanzine poeta del asfalto gracias casa duende por la invitación gracias 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 gracias